Luis Ventura confirmó lo que era un secreto a voces sobre el dolor de Benjamín Vicuña y Pambita. Sucede que el presentador de América TV se refirió a los momentos duros que los famosos tuvieron que afrontar a nivel familiar tras sus conflictos amorosos y el fallecimiento de Blanca Vicuña. Es el actor chileno más querido en la Argentina. Siempre hubo una rivalidad argentina-chile, pero en este caso es como que hay una consonancia entre ambas naciones, dijo Luis Ventura para introducir el tema en Secretos Verdaderos. Asimismo, el animador de América TV adelantó el contenido de su informe, Nos vamos a meter con su hija mayor, que tanto amor y cariño despertó, no solo en Benjamín en Pambita también. Fallecida en el 2012, ha sido inspiración de sus padres para convocarla con plegarias y poesía. Tras el descargo de Ventura, se emitió un video en el que Benjamín Vicuña habla de su tensa ruptura con la querida modelo argentina. Yo soy responsable de tomar una decisión dura, pero me hago cargo y soy responsable de esa decisión, tiene que ver con una intimidad que no voy a ventilar, ni aclarar durante meses y años, comentó el artista. Por último, el padre de los hijos mayores de Pambita expresó, me guardo lo que tiene que ver con el mundo privado de una pareja. Yo asumo mis miserias y mi madurez, pero nunca actué de mala fe, soy una persona que lo único que busca es la paz y el amor. Benjamín Vicuña habló de su presente sentimental, me acompaña un poquito porque esto es efectivamente mi laburo. Estamos en el día a día acompañándonos, estamos en un buen momento, sostuvo el actor chileno en respecto a su flamante pareja, yo acompaño desde el equipo que tenemos, criando a mis hijos con alegría, con amor, con contención, eso, relató. Hay mucha hinchada para que ustedes vuelvan, dijo uno de los noteros que entrevistó al actor sobre el deseo del público para retomar su vínculo amoroso con Pambita. Sin embargo, Benjamín Vicuña dio una declaración contundente al respecto, primero están mis hijos, me parece complicado, estoy en pareja, ya ni siquiera me parece gracioso, me parece que son cosas que están en el público pero me parece menor.